Música Mi nombre es Hernán Darío Vargas Arias, vivo en Ushuaia, tierra de fuego argentina y este es uno de mis lugares favoritos, es el Glacial Martial, donde se puede hacer trekking, alta montaña, snow y esquí, es un maravilloso lugar. Llevo 8 años fuera del país, de Colombia y de las cosas que más extraño, extraño de Urrao son la hermosa gente que tiene, la comida tan natural que existe, sus hermosos paisajes y sobre todo, sobre todo, lo lindo y lo hermoso que es sentirse estar en casa. Música 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 Música